Mami yo no quiero tu reproche, yo te quiero perfumado de dolce Dale que pasa por ti en el coche, hoy nos vamos de safari toda la noche Alboroto en el safari, alboroto en el safari, alboroto en el safari Siempre no de party, alboroto en el safari, alboroto en el safari Alboroto en el safari Siempre no de party Siempre no de party Siempre no de party Siempre bien relax en medio del party jugando a tu kei Manejo mi movie del modo que quiero la tengo on play Yo sigo creciendo la vida viviendo tú estás en delay Están persiguiendo mi flow de museo lo quiere replay Alboroto en el safari Alboroto en el safari Alboroto en el safari Siempre no de party Alboroto en el safari Alboroto en el safari Alboroto en el safari Siempre no de party Alboroto en el safari